Si tú quieres ser el mejor, esfuérzate Tu talento tiene sabor con manzana postobón Si tú quieres ser la mejor, concéntrate Tu futuro tiene sabor con manzana postobón Si tú quieres ser el mejor, refrescate Es tu meta y tiene sabor con manzana postobón Joven, transparente y diferente como tú Manzana postobón Joven, transparente y diferente como tú